ese es el nivel que tengo ahora en sangre de del nacido búrico después del primer tratamiento con cristexa esos son los niveles normales antes del tratamiento y lo tenía en 12.0 y luego de varias horas con el tratamiento me dio ahora reacción alérgica mucho picor enrojecimiento la piel lo detuvieron el medicamento me van a dar venadril para contrarrestar eso ya quedé un poquito y el medicamento estaba casi terminando pero apretó mucho picor y hoy salimos a la playa más chiquita y a pasear por el área norte todo bien con el tratamiento no quiero que el blog sea triste así que vamos a ver visuales por ahí fuimos donde el nieto de pelo en el balneario estamos en el servicón el servicarro del lechón ropa con gandules, lechón asado, ensalada de coditos, minipasteles, quinites vidrios y morcillas el nieto de pelo en vega baja dame cinco cinco hermosos con todo sería todo papá aquí cerquita del bañero de puerto nuevo el peligroso con todos los poderes también compramos dulce para las niñas compramos limber ¿qué es el limber? ¿cuánto tiempo lleva vendiendo limber? 10 años ¿aquí mismo? aquí mismo el limber es un tipo un granizado es un hielo con sabor lo venden en vaso lo venden en bolsita es frío para esta temperatura tan buena de este país de diferentes sabores ahí lo ven en la pizarra son buenos, bonitos y baratos ¿se puede comer esto? ¡grame! segunda dosis está brillando miren mis manitas esperemos que después de las seis haya un cambio recuerda que te quiero es Fren el detrás de 67 nos vemos en el próximo ¿estabamos en el coco? sí ¿a qué sabía? a guayaba ¿te gustó el paseo? a mí esa madre de dejar la cámara para virar la cámara sí ¿qué le vete de Tyrell? a tu la cámara a ti